Tiene amigos rojos No, dormite, ¿qué estará soñando Rosy? No, no, no ¿Qué estará soñando Rosy? ¿Qué estará soñando Rosy? ¡Ah! ¡Qué corrección, ¿no? ¡Rosy! ¡Ay, Dios mío! Bueno, el día de hoy estamos haciendo unas actuaciones acá Es de que Elena dice que ya no aguanta sin machos No aguanto, no lo viene a traer Ya quiere a su marido, entonces Que se esperan, están a tener la gran final Ah, sí Van a esperar las actuaciones, amigos, solo que pues lleva un poco tiempo Ustedes saben de que, pues, por paso va esto Entonces, vamos a subir las actuaciones De que, pues, ya venimos a traer a Boris con toda su ropa Pues ya en la casa, pues, ya sería otra parte Otra parte de los casos que pasa a veces en la vida Ajá, y va a llegar y Rosy le hace la vida imposible a ella Sí, pues Porque la hermana no sabe continuar Ajá, y creo que quitaron mi cuarto Eso Sí, muy buenas tardes, amigos de Facebook y YouTube Bienvenidos y, pues, éxito y saludos y bendiciones Donde quiera que se encuentren, va El día de hoy, aquí estamos ya nuevamente con ustedes Llevándoles una reflexión y, pues, haciéndoles sacar una sonrisa a cada uno Va, porque yo sé de que, pues, vienen cansados en el trabajo Pues, ya ver un video, pues, ya como que lo relaja a uno Es como que vengan ustedes con mucho calor Vienen bien sudados Pues, un vaso fresco de limón con hielo Ya lo refresco a uno, igual en los videos Pues, aquí tenemos al consuegros Ahí estamos Consuegros Va, que así se dice, va, consuegros Así se dice Ah, ya, ya Y nuera Y nuera Ajá Y consuegras Sí, pues, miren Ahí, hoy se apareció Cancho porque nos estuvo grabando atrás de cámara Ah, porque Cancho hoy no actuaron ellos dos No, pues No había quien ¿Quién nos grabara? Ajá Bueno, ahí vamos a echar algo para también, para refrescarnos porque ya Gracias a ustedes también, quiero agradecer, va, de que gracias por la oportunidad que nos dio acá De venir a sacar unas actuaciones, va, y gracias por su tiempo, va, porque yo sé que A veces está ocupado y pues Sí, pero no hay pena, ahí estamos a la orden, a la hora que quiera Va, está bien Ajá Y pues ahí las personas pues siempre dicen que usted es algo como de ambiente Algo así dicen, ajá Ah, ya, ya, ya Está bueno, yo les agradezco a esas personas, va, aunque haya rostitos también porque miro la cámara, ¿no? Ah, pero eso así es usted ¿No lo miró la cámara? Hoy no La vez pasada, sí Mira la cámara Es lo típico que siempre pasa Ajá Ajá Pues está bueno, yo les agradezco a esas personas, va, que Que nos dan un buen comentario, va Sí Entonces donde quiera que ellos se encuentren, va, bendiciones Va, entonces vamos a enfocarle un poco de su casa, va Está bueno Va, entonces, bueno, las personas me han preguntado de que les enfoque Lo que es la casa de donde viven ellos Entonces nosotros lo estamos haciendo acá con mucho gusto Y pues para las personas, miren ustedes, que ellos aquí viven Están cerca de la calle central De donde viene lo que es del jabalí El centro urbano, va, entonces La verdad que ellos aquí habitan Y pues Aquí están todos Bueno, faltó la mamá, va, porque andaba en la misa Según me informan, entonces La verdad que estamos contentos porque A través de las actuaciones también Compartimos ahí para Para Sostenernos algo también Porque se cansan de hablar El detenernos un poco Sí ¿Es cierto? Sí, pues Entonces Va que esto en todo Así pasa, va, usted De que un hombre siempre tiene que ir a pedir a su novia Ir a traerla Ah, quiere ganas, hombre Viera, hay que tener palabras Ay, Dios, viera usted Yo me acuerdo Lo primero Fue mi primer Bueno, yo como cuñado De un mi cuñado Me acuerdo Iba a decir el nombre Pero mejor no Porque esos videos Los mire cualquiera Ah, sí, esos son públicos Ajá, entonces Fui a pedirle a una muchacha A mi cuñado Al final, Juan Espino Yo no sabía cómo No, a sacarle el permiso Y voy a pedirle De prima a primera Yo no hallaba que decir Y solitos Nosotros dos Y sí, gracias a Dios Como que Tal vez Ah, si mal le vaya a la gente Sí, porque uno Digamos así De que Cuando uno es primera vez Que va a ir a Hablar con Con alguien En un mayor Como que Ah, cuesta Que se le venga la palabra Uno anda ahí con miedo No como uno Que ya es mayor Con mayor Y ahí se entiende Ajá Por eso dicen mucho Que hay que respetar Los mayores Porque ellos son Los que saben más Pues, y es cierto ¿Cómo te vas a decirle a usted Que voy a pedirle a Elena? ¿Se le queda permiso? Sí, pero con miedo Le dijiste No, porque yo Con mi papá Si yo decía Tenemos una confianza Ah Pero yo me acuerdo Que le dije a mi mamá Creo que mi mamá Le contó a él Creo yo Ajá Vamos Primero Igual Igual Después de mi papá Me preguntó Fue con miedo Ajá Después me dijo Si era cierto Sí, le dije Va, entonces ya Te dijeron Qué fecha Y a qué hora Porque ahí tiene que ser puntual Me empezó a decir Ajá Sí, pero porque Esos no son juguetes Yo no puedo aconsejarnos Y todo Es cierto Igual así me pasó También a mí Yo lo primero Que le dije Esa a mi mamá Porque yo le tenía miedo A mi papá Porque era enojado Ajá Entonces Le dije a mi mamá Y mi mamá Está bueno Voy a hablar con tu papá Que si a la semana Platicó Como yo dejé Cita también Para qué día Entonces Antes de que llegara ese día Ya le había dicho A mi mamá Y mi mamá Le dijo a mi papá Entonces me preguntó A mi papá Sí, es cierto Le dije yo Entonces estamos ahí Para dar el martillazo Eso Para dar el martillazo Y me preguntaron Quién era Yo le dije Que era Toñita Va a ser la famosa Dije yo Oh, está bien Me dijo La dueña de mi quincena Ah, la dueña de mi quincena La dueña de mi quincena No, pues está bien Gracias a Dios Para seguir unido Sí, pues Igual nosotros Nosotros tenemos 23 años Y a Dios gracias Ni una vez dejado Ni una vez Ni una vez Igual estamos Y primeramente Dios Que no pase eso Porque quiere ganas Así andar Haciendo cosas Que no conviene Es bastante malo Y eso es que yo Tremendo Sí, va Fue pícaro Pícaro Fue malo Es verdadero Pero mamá El borde se aguantó Ajá Sí, pues Fue Pongámosle De aquí salía Para mi trabajo Ya en la tarde Ya no regresaba Otro trabajo Otro trabajo Santo Dios Hasta Por el día de mañana Después por la tarde Ya venía yo Vaya que no lo doñé Con sartén Jueve un sartén Tremendo Jajaja Como sobre el Rapunzel Pero sin embargo Cuando empecé a ver Mis catojos Que iban para arriba Dije yo Esto se queda Porque se queda Un día sí Un día no Estaba también Bueno y sano Un día sí Un día no Mira los bolos Nomás Bol Y a Dios gracias De eso Ya voy para Cuatro años De acuerdo Dejalo No, pues Está bien Ahí sí que Felicidades Va porque Soportó Lo que es Eso Su esposa Va porque Una mujer Uno está haciendo Así Y luego Le dicen Mira yo ya no quiero Nada contigo Aquí nomás Ajá Tiene una mujer Como los Sí Pero los hombres No sé Hay muchos hombres Machismo Machismo Es machismo Que no quieren Que le falten El respeto Seguramos que Que yo Tengo un amante Y vas a ver Que van a secar a la calle Y cambio el hombre No El hombre puede tener Tres amantes Cuatro amantes La pobre mujer Aunque le digan Su cara Le digan Ovidos Todavía Ahí está Soportando Es cierto Va Está bien Así que hay que valorar A las mujeres Fuertes Acostarse otra vez Que estará soñando Rosy Rosy ni bien Escuchó Reaccionó Como que Como que le echaron Agua caliente Sí pues Y ya Y ahí sí que Ya están practicando Los chicos también Para ir a Pidzu Ajá Que tal cancha Ya lo voy a decir A la nora Anda a pedirme Porque A mí 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 Eso es lo que nosotros Lo hicimos Al revés Pero no vayan A copiar Amigos Esto pues Quisimos Hacerlo divertir Al público Ajá Pero eso no existe No 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 Esperando la vaca Y yo esperando La vaca Para yo No tengo Esto es lo real Sí El hombre Sí pues Porque está el dicho Que dice Que le quiere decir El celeste Que le cueste ¿Ves? Y así es Ajá Así que hay que luchar Por la vida Hay que luchar Por la vida Sí pues Bueno entonces Los dejo pues Que pasen list Tarde Y nos vemos A ver hasta cuando Tenemos otra ocasión Gracias Ya 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 se mencionaron Dos Falta una Es que lele Ay, no voy a cortar Y tú así rasgamos el peón